15 años han tardado en traernos la segunda parte de Los Increíbles, así que espero que merezca la pena. Ayudadme a recuperar a los superhéroes. Hay que cambiar la percepción que se tiene sobre ellos y enastiguarles nuestra mejor baza. ¿Mejor que yo? He dicho que lo espero, pero lo digo más bien por vosotros, porque yo ya he podido ver Los Increíbles 2, aunque aquí en España todavía falta bastante tiempo para que se estrene. Se estrena el 3 de agosto aquí en España. Y en fin, vamos a ver, tengo bastantes cosas que comentaros sobre la película. Está dirigida por Brad Bird, que es un hombre ya bastante conocido en el mundo Pixar y en el mundo animación, sobre todo director y guionista, también de la primera parte. Y ha firmado películas como Tomorrowland, o ha sido guionista de una gran película como es El Gigante de Hierro. Tiene ya mucho trabajo a sus espaldas en animación. Estuvo también dirigiendo Ratatouille, en fin, un montón de películas. Y por fin nos traen esta secuela de Los Increíbles 15 años después, con unos grandes avances técnicos en animación que se notan muchísimo. Y como siempre en Pixar, tengo que empezar hablandoos del corto previo que hay antes de la película, que en este caso es Bao, de este Shaolun Bao que vuelve a la vida. Es un corto muy bueno, muy emotivo. Que, a ver, en líneas generales, lo que puedo deciros de, tanto de Los Increíbles como del corto que hay antes de la película, es que no es un contenido para niños, bajo mi punto de vista. ¿Por qué os digo esto? Los niños, a ver, los niños no son tontos, eso yo lo entiendo, pero hay muchas cosas que no van a entender por completo, porque son unos mensajes más bien dirigidos a personas adultas que han tenido una experiencia vital, pues un poco más completa. Dejémoslo ahí. Entonces, me he encontrado con un Pixar mucho más adulto y que, a ver, los niños lo van a disfrutar, pero va a ser complicado y ahora os explico por qué. Un estilo en la creación de los personajes que es bastante curioso, teniendo en cuenta que es Pixar, pero que está genial, muy emotivo, con un mensaje a la par bonito y duro, pero que los niños, pues bueno, se van a perder un poquito bastante. Después tenemos, como no, la película de Los Increíbles 2, que dura dos horas y que empieza con un estilo muy... película de espías de los años 50-60, que mola mucho, ¿eh? Pero, claro, nos encontramos con un argumento más bien complejo y con una serie de cosas que yo creo que los niños van a disfrutar, pero no sé yo si dos horas vas a poder tener a un niño de cuatro años concentrado en una película así, porque las escenas de acción son muy largas, muy complejas, visualmente la película es muy complicada, tiene cosas chulísimas en cuanto a técnica, pues bueno, que os voy a contar de Pixar, ¿no? Que siempre está a la última y siempre sorprende. Me refiero a que no es una película sencilla para los niños más pequeños. Creo que esta vez han hecho algo mucho más adulto y, bueno, han apostado por eso, pues oye, me parece genial, estupendo. Pero sí que creo que está un poco fuera del público objetivo que podríamos presuponer que es el de los niños más bien pequeños. Dos horas de esto, a ver, a mí, incluso a mí, hubo momentos que se me hizo un pelín larga. Creo que le sobra... Creo que en el primer acto podrían haber reducido un poquito más o hacer un montaje un poquito más dinámico. Hay escenas que, bueno... Uno de los grandes puntos de Los Increíbles 2, sin duda, es Jack. Jack. Que le vamos a ver, pues, explorando todas sus capacidades de superhéroe. Y da uno de los mejores momentos de la película, que no os lo voy a decir, obviamente, porque sé que hay mucha gente que tiene mogollón de ganas de verla. Hay una escena que es brutal con Jack Jack. Cuando la veáis, me lo vais a decir, porque es impresionante. Me reí muchísimo, pero me la he encontrado más seria de lo que esperaba. Visualmente, como os digo, no se le puede poner un pero. O sea, es Pixar que vais a tener lo que esperáis. Mucha calidad. Una película que creo que cumple como secuela, que está bastante bien tramada, pero que sí que me parece que no es tan dirigida a niños como podría parecer. Creo que vamos a tener a muchos padres en salas de cines con niños bastante pequeños, que igual van a pasar un mal rato, porque dos horas, casi dos horas y diez, con un niño tan pequeño y que intente concentrarse en una peli que es tan... Bueno, puede que haya algún problemilla. Aparte de eso, es una película espectacular, visualmente es una pasada. Y para mí Los Increíbles 2 es un siete y medio. La he disfrutado mucho, eso sí es verdad, porque Pixar siempre se disfruta. Pero sí que desde mi punto de vista se ha hecho un pelín pesadita, quizá le falta... Quizá le quitaría algo de metraje, un poquito, una gran secuela. No me parece el peliculón del siglo, como podéis observar, pero me ha gustado bastante. Merece mucho la pena ir a verla, si te gusta la animación, si te gusta Pixar y si flipaste con la primera película de Los Increíbles, obviamente hay que ir a verla, es una peli que hay que ver. Así que cuando llegue el momento del estreno y la hayáis visto o los que me escribís desde países que ya han podido ver la película, estaré encantada de comentarla con vosotros. No spoilers, por favor, porque aquí en España todavía queda bastante tiempo. La he disfrutado, pero sí que es verdad que tiene, pues bueno, sus cosillas. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Chao!